Hoy en la pileta del parque bailamos, nadamos y nos divertimos de noche. La verdad que es un orgullo como parte de una gestión municipal saber que de a poco la ciudad recupera su brillo y que la gente cuando nota esto se apropia del espacio público. Queremos agradecer, agradecer a todos los vecinos de nuestra capital, agradecer a toda la gente de otras provincias, incluso de otros países que nos han visitado y que han utilizado nuestros parques, nuestras piletas, nuestros centros deportivos. Sigamos trabajando juntos porque en invierno se viene una temporada de deportes que es fenomenal, así que los esperamos. ¡Gracias!